Contento Contento pero tranquilo De un jaripeo regresaba Y me esperaba mi vieja Despierta en la madrugada Al verme cambio su cara Me barría con la mirada Al mirar que mi camisa La traía coloreteada Se puso como una fiera No aceptaba explicaciones Casi me echaba pa' fuera A puritos aventones Yo le pedía que me oyera Pero ella en sus confusiones Como Gavino Barrera No quería entender razones Mi vida deja te explico Estuvo muy raro el caso Andaba en el jaripeo Y que se arman los trancazos Eran todos contra todos Volaban los botellazos Yo tuve que defenderme Cuando alguien me dio un sillazo Yo le gritaba Yo le gritaba enojado Esta si no te la paso Y que me le aviento al tipo Y con fuerza que lo abrazo Rodamos los dos Rodamos los dos al suelo Y entre porrazo y porrazo Me di cuenta que yo andaba Peinando con el payaso Seguro estoy que mi historia No la creyó para nada Yo creo que el payaso es otro Me grito bien enojada Yo les pido que se cuiden A todos mis camaradas Porque pa' pelear con ella Si que esta de la patada Quería seguirle explicando Pa' que entendiera mi caso Pero se metió a su cuarto Y cerró con un portazo Aferrada en su capricho Yo no quise hacerle caso Y como bien dice el dicho A mi me cargó el payaso Un mensaje A su punto Cuando espalda La acción Un mensaje Nos trofミ Los dientes A su punto Gracias por ver el video.